Este domingo se llevó a cabo el duelo por el campeón de campeones entre Tigres, Monarca en el Apertura 2016 y Chivas, equipo que consiguió su doceavo título en el clausura 2017 en el Stab Hub Center, en un duelo que decidió de manera simbólica al mejor equipo del año futbolístico, donde los de la Sultana del Norte se impusieron 1-0 al rebaño sagrado. Los primeros minutos del primer tiempo fueron bastante movidos y con aproximaciones a los arcos, pero poco a poco Tigres se adueñó de las acciones y tuvo las llegadas de mayor peligro, sin embargo, Rodolfo Cota fue la figura al salvar su meta en tres ocasiones, la más clara un mano a mano ante Gignac que achicó de forma excepcional y se impuso ante el francés. El segundo tiempo inició a tope pero Tigres fue el primero en tocar con peligro el arco rival, tras un centro peligroso de Damm que Gignac terminó enviando por un costado con la portería abierta, hasta que al 61 Eduardo Vargas marcó el primero del encuentro tras un taconazo del francés en el área.